Y de nuevo el Grupo Pabiche El que pone, el que pone el sabor Pa' bailar este rico cumbión Es el picaresco chapetón Que da vueltas en todo el salón El que pone, el que pone el sabor Pa' bailar este rico cumbión Es el picaresco chapetón Que da vueltas en todo el salón Chapetón, picarón Chapetón, dale el sol Chapetón, picarón Chapetón, dale el sol Y si quieres gozarlo mejor De pa' atrás también puedes bailar Si me irá a pisar el chapetón Que en descuido te puede empujar Y si quieres gozarlo mejor De pa' atrás también puedes bailar Si me irá a pisar el chapetón Que en descuido te puede empujar Chapetón, picarón Chapetón, dale el sol Chapetón, picarón Chapetón, dale el sol Chapetón, dale el sol Chapetón, dale el sol Chapetón, picarón Chapetón, dale el sol